saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital de verdad que como siempre les digo un saludo afectuosísimo para todos porque como saben tenemos somos 125 mil y tantos casi 126 mil suscriptores y siempre sé que muchos de ustedes están pendientes a los contenidos que hacemos por ejemplo un jan fénix raudy gómez mónica un sinnúmero de gente que como somos tanto lo iré mencionando porque siempre son habitués siempre están ahí a veces no están de acuerdo conmigo y me lo dicen y yo acepto si tengo el error porque de eso se trata nadie tiene la verdad absoluta ni tampoco somos cadenita de oro para gustarle para que todo lo que digamos le guste a todo el mundo eso jamás miren no hay que ser un gurú de las ciencias políticas un sabedor de altura digamos consultor político para darse cuenta por ejemplo que un tercer un tercer periodo un cuarto periodo de cualquier partido de cualquier candidato es pesado el señor gonzalo castillo cayó en un gancho señores y le voy a explicar por qué miren pero permítanme un poquito de historia para que ustedes vean qué sucede cuando se quiere buscar eternidad en el poder de la cosa pública en el poder en el poder del estado ustedes se acuerdan han leído naturalmente qué sucedió cuando horacio vázquez quiso extender como lo quiso hacer danilo medina hace un tiempito ahora muy reciente quiso extender un mandato y quiso reelegirse eso parió un tirano trujillo porque a eso se abocan los pueblos miren pero un poquito más cerca el licenciado joaquín joaquín balaguer tomó posesión en su segundo mandato porque ya había sido presidente títere de trujillo tomó su según posesión de su segundo mandato en el año 1966 eso victoria reciente bien del 66 66 duró hasta el 1978 tres periodos consecutivos cuando intentó en 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 el 1978 un cuarto periodo este pueblo se levantó se ha dicho muchas veces ustedes lo saben hasta los guardias andaban con pañoletas rojas en 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 la punta de los fusiles metiendo terror porque balaguer la tenía la guardia tenía guardia y policía a su favor eso es verdad pero el pueblo dijo ya a ese fue mi primer voto precisamente y yo siendo hijo de policía y teniendo un tío coronel ya a la época yo salí a votar y mis hermanos todos y mi papá que era un hombre claro en esos aspectos no se metía en eso bueno ustedes son que saben mi tío que murió murieron los dos también sabía que no estábamos en eso mi hermano en la universidad yo terminando cursando el bachillerato y cuando eso se leía la juventud leía había claridad de pensamiento en esa juventud bien el caso fue que el licenciado balaguer fue sacado del poder mucho a poquito aunque quedó con una gran cuota de poder porque esa vez el presidente arrastraba los senadores y diputados de acuerdo a la votación del presidente así se repartían los legisladores y como fue mucho a poquito pero balaguer se le ingenió y le robó cuatro senadores al prd y 125 o 30 diputados esto fue en el 1978 bien pasó eso dos gobiernos del prd y en el año 1986 volvió balaguer 86 90 90 94 que quería reelegirse para un tercer periodo ahí fue como se acordarán los más adultos que se le armó el lío que peña gómez denunció porque se hacía fraude y de todo cuando la gente se quiere eternizar utiliza todos los sardines necesarios utiliza los recursos del estado utiliza las fuerzas represivas guardia policía de neito el mundo porque que se enferman de poder entonces eso danilo medina no le importó dividir su partido por ejemplo dividir su partido con tal de que leonel fernández no no sea el candidato como como se le dio pero ustedes se acuerdan de los alitas cortas que seguro haría un mejor papel político que gonzalo castillo gonzalo castillo lo único que tiene mucho dinero ustedes lo saben pero al no tener capacidad política capacidad de pensamiento político él le aceptó esa candidatura a danilo medina porque esa candidatura de danilo si él hubiera sido un poquito pensante le dice no presidente me falta preparación para tales cosas y yo prefiero apoyar a cualquier otro peledeita y yo no ser el candidato él nos iba a morir por eso pero la ambición de poder y él cayó en un gancho señores porque solamente hay que salir solamente hay que salir a las calles que estamos saliendo poco pero las veces que uno tiene que salir a alguna diligencia rápida que se dio uno se da cuenta el sentir de la mayoría la mayoría se va a expresar ahora el 5 de julio si es que hay elecciones porque ya ustedes ven que no se pasó a la fase 3 del poder ejecutivo y danilo medina eso es cuestión de aumentar cifras para que la gente tome temor y cuando viene a ver no hay elecciones quiera dios que eso no suceda quiera dios que eso no suceda pero ya se está comentando que por ahí anda el asunto entonces repetimos cayó en un gancho gonzalo castillo porque le han sacado muchísimas cosas que él tendrá que aplicar 6 adendas que hizo en obras de odebrecht él tendrá que aplicar eso le han sacado que de 245 millones en sus empresas de aeronáutica el idosa que se dio que aeroambulancia de 245 millones ese patrimonio ha subido agua a casi 5 mil millones de pesos que él tendrá que explicarlo también que quizás si no se expone tanto eso iba a pasar por debajo de la mesa como pocas personas conocían de esas empresas ahora está en la boca de todo el mundo que el señor gonzalo tendrá que explicar ustedes vieron ahí que ayer hicimos hablamos hablamos algo al respecto de fortuño el ex gobernador de puerto rico que como abogado iba a hacerle lobby en washington eeuu es decir para para negocios que le tiene esa capacidad y está acreditado allá como puertorriqueño norteamericano le dio para atrás después de porque que se contrataron que él iba a trabajar como lobista de gonzalo castillo eso da que pensar y hay que pensar porque pero bien eso es así repetimos para nosotros cayó en un gancho el señor gonzalo castillo señores en otro orden ya que en el titular del vídeo hablamos de otro tema miren nos vamos a referir vamos a tratar de ser breve miren por dónde ahora si hay se han ido los partidos digamos que con posibilidad de tener un presidente por la droga no es que nos oponemos a que se hable de eso de eso debía hablarse el año entero pero no precisamente a 20 días de unas elecciones para cuando pase el cinco de julio de julio no volver a hablar más de eso eso es lo dañino de ese asunto hoy el pld con su encargado jurídico un joven él muy preparado ahí vi pero vamos a ver lo voy a poner un ratito para que ustedes vean se apersonaron a la junta central electoral para solicitarle vía instancia a al pleno que traten de que el prm explique el asunto este del del narcotraficante que pidieron extradición que detuvieron en asua pero se está poniendo el pld señores parece por eso le digo que no es justo que a tan pocos días de las elecciones quieran quieran distraer envolver a un pueblo votante con este tipo de cosas cuando nos pasamos cuatro años y no hablamos de eso principalmente los dirigentes políticos de todos los partidos de todos los partidos miren insiste el pld con que el prm ha hecho multis que no es verdad el prm dio una rueda de prensa para hablar de eso e incluso hoy creo que vi que paliza dice que está dispuesto a que la interpol la dea lo marshall quien sea lo venga a investigar a la dirigencia de ese partido pero que también deben investigar a la dirigencia del pld que son ellos los que están trayendo el tema bien entonces no es justo eso porque como les digo o en tiempo de campaña y la droga desaparece cuando pasa la campaña política entonces el que tira piedra le tiran si ellos quieren que el prm hable de este narcotraficante ellos le van a sacar narcotraficante también segurito segurito eso esperen porque si ellos quieren que hablen ellos le van a solicitar también si el que la junta no tiene que ver con eso porque la dncd por ejemplo la procuraduría si usted sabe que algún dirigente de cualquier partido está ligado al narcotráfico valle usted lo denuncia lo somete tiene que tener prueba naturalmente pero a la junta para coger cámara y poner el asunto en la palestra pública no tiene sentido vamos a ver un par de minutos que dice el pld al respecto veamos nos encontramos aquí para hacer de público conocimiento de las instancias que hoy hemos depositado en esta ronda central a los fines de que hagan una investigación sobre los aportes de recursos provenientes del narcotráfico internacional por parte del señor yamil abreu navarro al prm así como la solicitud de la sustitución de una funcionaria de una junta municipal y la solicitud de la comprobación en el cumplimiento de los requisitos de la candidatura del serrador del prm por la provincia rural en este sentido hemos expresado a la junta central nuestra profunda preocupación por la cada vez más clara incidencia de sectores vinculados al narcotráfico en la campaña de ese partido frente a lo cual la dirección de ese partido ha optado por guardar un silencio total y no dar ninguna explicación al respecto de cinco minutos porque él leyó ahí la instancia ante la prensa porque eso es lo que se quiere traer el tema por los monos pero oigan sea algo este señor yamil fue director villa de su noticia eso se sabe fue director de una junta municipal una junta distrital distrital de asoa que como la alcaldía de los municipios fue electo porque él era perre de ista y el prd aliado al pld él fue director electo por el prd con la alianza del pld no sé qué pasó pero como como que se discutaron y él se inscribió en el prm pero todos los partidos eso lo ha explicado el prm y es así porque sabido todos los partidos a usted cuando va a optar por una candidatura le pide carta de de buena conducta quien da esa carta es el estado quien dirige el estado el pld pues ustedes fue además tienen la solicitud de extradición desde el año mil 2016 o 2017 pero miren cuando lo sacan por eso le digo que dañino el asunto es dañino porque fíjense ustedes el prm segurísimo miren con lo que va a venir ahora es posible oigan este hermano mira si mi mujer está en su casa y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila pues yo voy y me entrego y me callo la boca mi problema no son tan grandes utiliza vía esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo yo estoy en el país pero yo tomo un vuelo yo lo hago por una vida y me comporto como un caballero pero con esta presión yo lo que estoy diciendo de odio llego de odio que estoy yo si a mí me suelta mi banda y no me presionan así pues yo voy tranquilo pero yo lo que quieren en guerra como esta presión que tienen con mi familia mi mujer presa la niña sola con que van a vivir mi familia que van a comer si tienen toco híos es un poquito más largo si a mí me suelta mi banda pero no sé si ustedes pudieron escuchar en una de esas llamadas ya césar estaba corriendo cuando le allanaron todas las discotecas se dice se dice que fue de la procuraduría que le avisaron a él mira cúbrete que te van a llenar la procuraduría está detrás de ti que le parece don césar porque así era que le llamaban los coroneles y generales fue uno de los que donó más dinero para la campaña del 2016 de danilo medina entonces si usted dice le van a decir y repito lo lamentable es señores que sea en tiempo de campaña nada más como ya he dicho que se utilicen estos sardines porque no piensan en la juventud piensan en sacar provecho político uno y otro pero a ello le importa la juventud porque cuando pasan las elecciones jamás hablan de eso y lo barrio lleno de droga y ellos saben quiénes son los que distribuyen y mandan para los eeuu entonces personalmente no estamos de acuerdo con eso señores gracias hagan sus comentarios como siempre les decimos si no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que conversatorios contenidos como estos que sean notificados y tú puedas también expresarte hacer tu comentario es tu derecho esa es la democracia con su defecto será pues hasta la próxima